Otro viaje mañana a Santo Domingo, seguimos preparando, hay muchos trabajos de dispares, por eso se hace esta separación, medio complejo, se van integrando muchachos, muchachos que se bajan por X causa, es bastante enredoso todo el tema, pero es lo que nos toca y tenemos que hacerlo lo mejor posible para llegar en otras condiciones el día 6 de febrero, y o 3 de febrero. Profe, más allá del hecho de que esta clase de partidos sirven para la preparación al ritmo futbolístico de los jugadores, ¿es adecuado hacerlo previo a lo que significa el comienzo de la Liga Pro? Sí, sí, el primer objetivo de nosotros es la Copa de Libertadores, la Liga Pro es el segundo objetivo, porque está primero la obligación a Libertadores. Aparte, le he explicado muchas veces que yo tengo mucha experiencia con respecto a cómo se va a jugar este año en Ecuador, porque en México hace 20 años que se juega así, entonces vos podés jugar un poquito con el torneo local, que a veces es beneficioso para la Liga a veces no es tan beneficioso, porque vos saliendo octavo juegas a la liguilla, entonces equipos que de repente manejan un poquito eso, sobre todo los equipos que participan en torneos internacionales, entonces es importante para nosotros cualquier competencia, porque somos un equipo grande, pero podés jugar un poquito con eso, porque el torneo se define octubre, noviembre, diciembre, torneo local, y acá se definen dos partidos, si nosotros nos sacamos buenos resultados en dos partidos, quedamos fuera como nos pasó el año pasado con General Díaz, de que nos comimos 10 meses sin torneos internacionales. Dentro de lo que significa la preparación física del equipo, ¿usted queda satisfecho hasta el momento con la pretemporada, más allá de que Tito Valencia tenga todavía días para recuperarse, Damián Díaz lo de la operación de ODI y todo lo demás? Sí, yo muy satisfecho, porque a Valencia no lo contamos mucho el año pasado, y el día lo mismo, el día de octubre tiene ese problema. Entonces la verdad que los muchachos que han hecho el trabajo y todo lo demás, muy bien, por suerte se recuperó rápidamente Herrera, entonces hasta ahora estamos todos muy bien. Profe, ¿hizo algún trabajo especial? Ahí llega Almada, que es más interesante que yo. Profe, ¿hizo algún trabajo especial con Herrera, con Fidel, con jugadores que no habían tenido minutos hace mucho tiempo? Sí, eso ya lo sabíamos de antes, como yo dije, cuando sea un jugador tenés que checar un montón de información, y a raíz de eso te da un diagnóstico, las evaluaciones físicas, médicas, todo eso, y te sirve para hacer un trabajo diferenciado, sí. Rubén, Rubén, tú conoces que llega a Estupiñán, un chico que viene jugando, pero no ha estado cerca de usted en la pretemporada. La ventaja es que viene jugando, y aparte se supone que es un buen nivel, entonces esperemos que no tengamos contratiempo, igual se va a hacer la evaluación, el diagnóstico, pero es uno de los casos que se incorpora menos problemático que los demás. ¿Cómo está Guacho Vera? Muy bien, hoy entreno normal, hoy entreno normal, por suerte, contento con eso. Aymar ya está entrenando casi normal, Vera está entrenando casi normal, entonces eso es un jugador de refuerzo para nosotros, sobre todo Aymar, que el año pasado lo perdimos mucho tiempo, entonces el día que se recupere es como si incorporáramos un jugador nuevo a la plantilla, y de calidad y de entrega, entonces por suerte ahí va. Yo creo que le quedan entre 20 días y un mes a Aymar para integrarse definitivamente. Profe, ¿va a ser difícil recuperar a Damián Díaz porque ha sido sometido a una cirugía, no realizó, creo, una pretemporada de manera normal, después para su regreso va a ser complicado? Sí, pero todas las lesiones tienen su proceso y toda su complejidad, depende del cuerpo técnico, de la sanidad, de él mismo también, que hagamos una buena y completa recuperación, entonces somos optimistas, si no, no estaríamos acá. Sí que va a ser un poquito difícil porque viene de un parate, entonces se le suma otro parate más, pero bueno, como te decía, hacemos las condiciones para que sí lo logre, un jugador muy importante para nosotros. Bueno, Profe, gracias.